¿Cuál? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Para que no vaya a caer? Sí, sí, sí. Ahí está la agua. La cosa es que le pongan ellos. Póngale salsita, mire. Póngale salsita. Cuidado, cuidado. ¿Y agua? ¿Se va llenando el agua? Quien gusta, gusta el agua. No sé quién más quiere agua. No sé quién más quiere agua. ¿No quieren vender los demás? Sí, ya viene. ¿Ya tienen agua? ¿Esa es como? Otras que vayan viniendo ahorita. Ya, hijo, ya. Ya, hay soñar con el tipo. Por ejemplo. ¿Y para la de mis hijos? ¿Esa? ¿Esa? Mira, mamá. Toda esa ropa. Pero necesitan preguntarle, pues, ¿qué necesitan, toma, nena? No es así nomás. Preguntarle. Pachito, que te lo comas. Buenas tardes. Te lo comas. ¿Me tienes agua ahí? No. ¿Qué es lo que más les hace falta hoy? Mira. Cobijas, va. Cobijas. Sí, cobija. No nos pudimos pasar para acá. Sí. No nos pudimos mandar. Mira. Ey, Tadeo. Bájense, pues, unas de ropa. A ver dónde. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es lo que más hay? Es lo que le hace falta. ¿Qué le? Más. Oiga, madre. ¿Qué es ropa para usted? ¿Para las niñas? ¿Para niños? Para niños. Para niños. Para niñas. Tenis. Tenis. ¿Qué necesita? Díganos. Tenis. Sí, lo que... De todo traemos poquito. A ver. O bájenle, pues, para que ellos vean. Igual los... A lo... A lo mejor no va a ser de la medida, pues, pero si quiera, para que tenga algo, oiga. Sí, ahí traemos ahorita. Aquí le vamos a ver. Ajá. No, sí trae. Sí trae cobija. Creo. Ahorita le... Ahorita le... Ahorita le hago llegar otra cobija, va. Sí. ¿Otro? Sí. Sí. No, sí traemos esa. ¿Ya que sí? Ahorita le vamos a dar. Que sea poquito a cada quien, pero... Pero aguántenme, por favor. ¿Dónde está tu mamá? Sí, vamos a tratar, pues, de que alcance, pues, igual, para lo menos... Más que se pueda expandir para que... Sí, sí. Alcance para las señoras... ¿De qué lado, pues, de abajo? Sí, falta todavía otras patas a la mano. ¿Más más gente aquí? Aquí no. Aquí, aquí ya, tía. Ya, ya, ya. ¿El señor quién es? ¿A qué? Eh... ¿De quién es esposo de ella? Sí, ya, ya, ya les di una colcha a ellos, ma. Para ellos. Ya, ya, ya. Ya nada más dale una ropa o lo que necesite la señora, alguna otra cobija. Tenis para los niños, para las niñas, unos baraches o algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por girar. Dimos a dónde, porque los muchachos se van a revisar, como la camioneta está cargada. Están enterando a la gente de... ¿Qué puede hacer? Y avise. Ahí en el centro. ¿El mero zócalo? Sí, sí. Pueden pasar. Ahí trae, para darle una cobija a la señora. ¿Doña? Sí, 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 doña. Sí, sí, ahorita, ahorita. ¿Ahí en el zócalo está la mayor parte? Ajá, la mayor parte. Ok. Las otras quedaron también de aquel lado, pegado al río Balsas, pero ahorita ya hay acceso. ¿Qué es? ¿Por dónde? Ya pueden arrimarse, por ante... rumbo al río, por donde se conozca. Ah, por ahí, donde cruza el puente, ¿no? Ah, allí, toda esa gente quedó, toda esa gente de aquel lado ahí quedó atorada. Ah, vamos a tratar de ahí, pues, arrimarnos lo más que se pueda. Y despensa, pues, más, que les den nomás, para que ya avancemos allá. Sí, sí, sí. ¿Aquí ya? ¿Quiere que lo ayude? No, nomás voto para... Porque es que el muchacho, es nomás porque el señor ese le dijo... Si no... Si no... Ya no hay gente, ya que... Tengo a mi hija, esta... Mi casa... Esta es para Lima, ¿no? Mucha agua, pero... Pues... Tiene al Arturo, para el que venga. Sí, oiga, ahorita vamos a ir para el centro igual. Ahorita a ver si... Si se arriman para allá, ahorita les vamos a dar otras cositas, ¿va? ¿Estas aquí van a quedar estas? Sí, sí. ¿Estas aquí van a quedar estas? Ah, ok, ah, ok. ¡Sí! Espérame, no, esas ya no, chicos. ¿Dónde ya? Cobijas no hay... Ya, ya... Ya no hay... Es que no traen... Ya no hay... No traen... No traen... Tiene la señora una cobija... Y ella tiene una cobija... Ah, aquí traen... Ahorita... A ver... Si te da la cobija... La ropa de Marcela, le queda a la señora. Si te da la ropa ropa, mamita. ¿Cuál? Por lo menos las paredes. Para... A ver... ¿Ropa de mi abuelita viene? Ahí viene ropa de señora. ¿En cuál? ¿En esa? Yo digo que en esa. ¿En esa? A ver, Montcésar. En esa también viene mucho de mujer. A ver... Ah, sí le queda a la señora. Ahí viene calda. Cuidado ahí. Cuidado. Ya, eso es de la mamita. Ya. A ver, mira. Aquí hay más ropa, Irene. ¿A quién le quiere? Aquí hay calcetas. Ustedes las cojan, pues. Porque va. Doña, aquí hay playeras con ustedes. Sire, señora. Sí. Aquí hay zapatos. ¿Quién guste? A ver si les queda... A ver si les queda... De que sí. Sí. Vamos a ver. ¿Por qué le llaman? ¿No? Sí. Mucho. ¿Tenido la pasita? Sí. Sí. Ay, hermano. Allá te la den más gente. No, 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 no. Mira, amiga. Ah, sí, sí, sí. Allá vean, por favor. Allá hay motor. No le piquen. Allá, ayúdenle al guachito. Ay, dame. Pesco. Acá hay tenis, Doña. No, no. No, no. Doña. Está viendo la voz para allá. Ande. Guarda esto, por favor. No. ¿Qué quiere? Sale, nos vamos. ¿A qué más sale, no? ¿Qué señora? ¿Qué trago? 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 ¿Esos huevos de queso? Mira este. Sí, está viendo el río. Para el río. Para el río. Para eso lo traemos. Para eso lo traemos, sí. Entonces, acá hay guapa de hombre, miren. Agarra. Sale, güey, suben al estadeo de las esas. Sí. ¿Para que grabes, pues? Sí. Ay, sí. Entonces no vayan a olvidar el encargo, miren. No sé si les quede ahí este. Vamos a... Ya aquí lo que ya no vayan necesitando lo vamos a llevar, oiga, sale. Porque allá todavía hay más gente, pues, que... Más gente que necesita. Mira, este viejo, este patira. Vámonos, súbelo. Súbanlo todo eso. Eso también. Sí, súbelo. Ya. Sale, hay que subirlo esto también. Ya, ya. Vivi. Eh. Ayúdame con esta, porque ya... Ya, hija. Ya. Ya. Ya, niña. Ya, niña. Ya, niña. Ya, niña. Anybody? Mira los tacos. Montoya, vamonos! Vamonos, vamonos! Ay, que la gente se va a aprovechar también. grabaste tantitos pedacitos de la señora que le diste si así te digo por pedacitos y ya luego la editas allá estamos en vivo ahorita pues hay que apartarle pues como se llama la gente que está conectando estamos la región de la tierra caliente por acá en la comunidad de villa hidalgo el cubo toda la raza santo tomás remance el cubo pues vamos en apoyo en apoyo grabaste pedacitos de la lancha también tu tia sacaste un buen video en la lancha donde mis tías ya sentía que ya se le salía vamos vamos en ropa atendida cariño ahi esta su comadre blanca El cliente ya mojó todo Hasta el tamaño, mira usted, está nuevo Yo estaba bien Pero para no ver Ah, ese es el gordito que luego graba así Ajá, de la página del cubo Yo no lo conocía, pero si me hace como que fue a la presa Ahorita le voy a decir que transmita en vivo y que nos menciona Es el guache Y es que No, no estamos organizando No, pero es que mi tía Sofía también, ay no manches Ah no, pero espérense, o sea Hay que ver aquí, yo ya pues Es que el Sony ya traemos las cositas para ella Entonces, pero la gente Lo que se pueda también Que hay mucha gente ahí Acá en el centro es donde más hay O mejor acá Ya ponemos la ropa en el piso que va a salir Mira aquí como que duro, ¿eh? Mira, yo voy a tener la ropa Mira ahí la casa Mira, mira Estaba más arriba Por eso, ayer teníamos la comida Ella dio la puerta Pero ya recuerdo Si nos está acabando La comida A ella le hubiéramos dejado otra bolsita Ya le dejé yo una bolsa de despensa Ah, para ti No, le voy a dar la cobija a mi tío Una mano Porque mi tío ya tenía una cobija azul Pero me chamatearon Ya no la ve Esta es para ti Mira a ti, te van a ir a andar aquí Saludos, saludos a toda la raza Que andamos, raza, apoyando A toda nuestra gente de la región de la Tierra Caliente El cubo Ahí están vendiendo Ahí está mi prima La tierra de la perla plateada El cubo Pariente Saludos, saludos a toda la raza Andamos apoyando en el apoyo La salsa, hijo Tráetela Chucho, tráete la salsa Yo me la llevo si quieres No la vayas a tirar Hay que empezar a bajarlo Y ponemos ahí Ten esto Tú graba Con cuidado Ahí con la sombra Hay un frontal refe Cuidado 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 No hay que entenderse, porque la van a agarrar. Sí, ¿no? ¡Hija de la verga, cochona! ¡Hija de la verga! ¡Hija de la verga! ¡Hija de la verga! ¡Hija de la verga! Se va a bajar todo, ¿no? Sí, pero cuidado, pero esa ya va rota. La mesa, pues, si quieres. No, 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 no. No tienes caso. ¡Hija de la verga! 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 ¡Si, si! Están calientes, quieras. ¡Si, calientita! Como sea. Gracias. ¡Hija de la verga! ¡Hija de la verga! también tierra caliente fue afectada no solo en la zona de Acapulco también somos tierra caliente la parte de Guerrero, la tierra caliente también muchas zonas afectadas aquí mucho en el Zócalo del Cubo Guerrero está el albergue cuidado, cuidado ya a ver si quieres baja como está aquí estos platos están abiertos carnalito graciota chulo a la orden cuídense alto Dios los lejos ¿sí? sí, son de aquí ¿por qué qué eran de? bueno, pues yo ya estoy ya estoy por eso ¿aquí serían? ¿aquí serían? ¿quién más? ¿quién es flor? ¿quién es que en realidad le está afectada? sí, porque a muchos no a muchos no o sea, yo digo que los que están pegados pues ahí a la cordillera ¿no? él sabe él sabe ya da los que de plano de veras nos encalamos pues ya da vamos a matar a tu chido ¿no? falta necesitamos pues llevarlo entonces no pero no si pasa un carro ¿no? mira gracias ah, la gorra ah, pues sí fue un carro rojo ¿no? no, ellos sí pasan allí entonces todavía hay agua yo pensé que había bajado más, bueno, va lento pues está chumacha mira, la hija de la avena que está saltando ¿qué? 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 ¿qué se veía? es que ya no ve pero sí ya no ve esta torta mire sino que digan cuánto la hija de la avena la hija de la avena